Música 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 Arrancamos este especial de curiosidades y miselañas con Mario Dagata, un muy buen boxeador italiano de peso gallo, allí en uno de los rincones del ring instalado en el Estadio Olímpico de Roma. Su rival Robert Cohen, campeón mundial gallo, francés, Dagata con pantalón negro y la franja blanca al costado, Cohen haciendo cintura en una esquina. Música Y estas imágenes de Mario Dagata tienen su razón de ser en este especial de Recordando, porque el italiano fue el único campeón mundial de boxeo sordomudo. Música En todas sus peleas instalaban en las esquinas unos focos que se prendían al unísono con las campanas para que él se entere del comienzo y el término de los asaltos. Música Pero más allá de esta particularidad, ha sido un extraordinario boxeador, un gran ídolo en Italia. Esta es la noche de su consagración. Música El árbitro entendió en el séptimo round que Cohen no podía seguir y de esta manera Mario Dagata se consagraba campeón mundial. Música Mil novecientos cincuenta Yohanesburgo, Sudáfrica, Victor Will, allí en imagen el campeón mundial de peso gallo, enfrentaba al británico Danny O'Sullivan. Música Pelea récord Tawill con pantalón oscuro, más clarita la indumentaria del británico. Música Pelea histórica porque el retador se va a ir a la lona nada más ni nada menos que 14 veces. Música Allí vemos a Victor Will dominando la pelea. Música Análoga a la valentía del británico y a la impericia del referí, por cierto. 14 veces se fue a la lona Danny O'Sullivan. El noticiero sudafricano de la época no registró todos los knockdowns. Pero aquí está, como pelea récord, como curiosidad, teniendo un lugar en este especial de recordando. ¿Qué tengo que hacer para noquearlo? Comentó Tawill que pensaba durante la pelea. Música Y esa frase fue el título de este bloque del especial. El árbitro ahí le dice al inglés, muéstrame algo o tengo que parar la pelea. Esa fue la última caída del británico. Terminaba el asalto y en el round siguiente Danny O'Sullivan no iba a salir a pelear. Documento impresionante. El estadio Racetrack de Carson City, Nevada. Escenario de la primera pelea filmada. Allí, en ese mangrullo especial, se instalaron las cámaras. Que registraron el título mundial de peso pesado que defendía Jim Corbett. El caballero Jim, aquel que había vencido a John L. Sullivan para sacarle la corona. Enfrentando al campeón mundial de peso medio, el británico Bob Fitzsimmons. Fitzsimmons, con esa izquierda al plexo, combinada con una derecha a la cabeza, manda a la lona. Al campeón del mundo y se consagra el púgil británico como monarca de la máxima división. Cámara lenta para el knockout. Pero lo que queremos rescatar es el documento impresionante de la primera pelea jamás filmada. En 1897. Pelea increíble de 1997 en el Hotel Hilton de Las Vegas. El británico Lennox Lewis, con pantalón blanco, intentaba reconquistar el campeonato mundial de peso pesado que Oliver McCall le había arrebatado un año atrás. Actitudes increíbles, insólitas, de McCall comenzaban a mostrarse en el medio de la pelea. Como oído, en clara inacción, el campeón del mundo hacía visajes negativos con la cabeza. Hasta Lewis estaba sorprendido y ni que hablar del árbitro Miss Lane que ahí le llama la atención y le pide que presente combate. Dice que no, dice que sí, la mente totalmente turbada, completamente ida de la pelea del toro atómico Oliver McCall en un episodio vergonzante en la historia del título mundial de peso pesado. Fíjense aquí, terminó el asalto, McCall no va a la esquina, se pasea por todo el ring. Su entrenador, George Benton, lo esperaba allí. El ex campeón mundial, Greg Page, de perfil, también lo llamaba. Y Oliver McCall rompe en llanto, en medio del minuto de descanso. Un colapso nervioso, hijo del doctor Mark Jacks, que tuvo el entonces campeón mundial de peso completo. Lo convencen entre Benton, Page y Miss Lane para que siga en la pelea. Lane le daba un round más, pero la actitud de McCall no cambió. Decidioso, indolente. No presentaba pelea. Lewis hacía lo que quería, pero no apretaba el acelerador el británico. Y allí sí, el referee para el combate. Lennon Lewis se vuelve a consagrar campeón del mundo de la máxima división. McCall no esperó siquiera la consagración. Y se va hacia los vestuarios. Increíble episodio de la historia del boxeo. El colapso nervioso y el llanto de Oliver McCall en Las Vegas. 1954, una multitud de 69.800 personas. En el Estadio Nacional de Bangkok, Tailandia. Esperaban la pelea de título mundial gallo. Entre el campeón del mundo, el australiano Jimmy Carruthers. Que allí sube al ring en medio de una lluvia torrencial. Lo esperaba el retador local, Chamroen Sonquitrat. Noten la lluvia. Impresionante, round 11. En un momento de la pelea, ambos contendores decidieron sacarse las botitas. Porque la lona estaba imposible de resbaladizar. Y así combatieron por 12 rounds. La distancia en esos días, en peleas de campeonato mundial, era 15. Pero también acordaron, dada la tormenta, a cortarla a 12 vueltas. Más allá de la lluvia, de la lona resbaladiza, de los pies descalzos. La pelea fue dura, disputada. Seguida con atención por la gente. Y la victoria por puntos. Con la decisión única del referee, fue para el australiano Jimmy Carruthers. En la noche de los pies descalzos, retenía el campeonato mundial de peso gallo. Historia insólita, curiosidad, en el mundo del boxeo. Tremendo escándalo. En la casa del deporte de Iquique, Chile. Campeonato local de peso crucero, Miguel Sea. Con pantalón blanco, vivos negros. Atacando al local Rubén Guerrero. Fobre Mansea. Ya le había ganado al Iquiqueño. Y aquí lo tiene a punto del nocaut. Y noten la cuenta del referí. Referí local. Guerrero estaba totalmente sentido. Se para de igual manera. Ya pasaron los 10 segundos. Los 10, los 11, los 12, 13, 14, 15, 17 en total. Hasta que el árbitro dio el pase. Guerrero escupió el bucal. Y se aprovechó para pegarle. Y fíjense. En la caída, Guerrero también tira al árbitro. Y se arma el desmadre. Todo el equipo del puji local la emprende contra Miguel Sea. Además de algunos fanáticos. En un escándalo increíble. Sea terminó noqueado por la gente. Y allí, fíjense, ese hombre. Parece ir a ayudarlo. Y no, le pega una patada artera. Unos meses después hubo revancha. Y Miguel Sea noqueó otra vez a Rubén Guerrero. Merecido homenaje de este canal al maestro yucateco Miguel Canto. De los tantos campeones mundiales que dio México, Canto fue, tal vez, el de mejor técnica. Un exquisito del ring. Estableció el récord de más peleas disputadas a 15 rounds. Fueron 18 en total las que boxeó el maestro yucateco a lo largo de su carrera. Pero el dato curioso es que, del año 76 al 79, concretó 13 peleas a 15 asaltos de manera consecutiva. Por supuesto, completando la distancia total. Aquí lo vemos el 10 de febrero de 1979, en lo que fue su última victoria mundialista. Canto, con pantalón blanco, enfrentaba al también mexicano Antonio Abelar, que años más tarde sería campeón del mundo de peso mosca. La maestría del yucateco también se iba a expresar en esta pelea. Obviamente, iba a terminar por puntos con la victoria del entonces campeón del mundo. Luego de esta pelea, redondeó la marca que les comentábamos, de 13 peleas consecutivas a 15 asaltos, con dos combates ante el coreano Changi Park, que le sacó la corona, y en la revancha, con un empate, la pudo retener. Por eso, de esas 13 peleas consecutivas a 15, Canto ganó 11, empató una y perdió una. Un portento de técnica, Miguel Canto, que así ganaba por puntos ante Abelar. Hasta el próximo lockout. Hasta el próximo recuerdo.